¿Quién coño guarchineta, tío? ¡Ah, es el guarchi! ¡No me jodas! Pero se llama Wooden God o algo así, ¿eh? Y va a jugar Ravana, tío. A ver que se cuece con Ravana. ¡Yo! Y yo, guarchi, ¿sabes qué? Me he metido en el lobby, tío, y digo, ¿quién coño guarchineta, tío? No sé qué es tú. Hombre, tío. Montaste a la guarchineta, Julio. ¿Te has metido Rename o era el... Era la de Levelon. Ah, vale. ¿Y la de Wooden God? También está ahí esa cuenta. Tres. Hombre, contra Hércules Contagion de primero está fresco, supongo. Ah, por eso. Y el regrowth con Ravana también, ¿no? Lo que sea. El regrowth con todo lo que se cubre para... No te da regrowth, me lo voy a hacer. Sí, sí, sí. De una, de una. Me lo voy a hacer. Regrowth es demasiado bueno. Me lo voy a hacer yo también. Vamos a ser nosotros, los tanqueodiosos, tío. A ver, sí. He tirado ya antes el 1. Ahora pegaré otro. Está bien, está bien. Estoy por hacerme el show litter en vez de Contagion de primero, entonces. No confías en el regrowth, ¿no? Joder, qué buen primo, en realidad. Sí, sí, sí. Tío, no vea cómo tarda esta gente, cabrón. Probablemente sí, le podemos matar ahora. Uh, le han troleado a la herrícula. Vamos directos. Si tiras bits al cronos, van a subir pronto, pero... Buah, ¿cómo se llamaba, tío? El chaval que quería rabana. Barbosa, ¿no? O algo así. Me han dado, tío. También están. Joder, macho. Me han partido la cara los minions ahora. Han gastado media ellos. Me muero, ¿eh? No. Uh, qué mal... Ah, me he matado con un básico, tío. Mala suerte. No sé cómo no ha dado mi 3, tío. Literalmente le ha apuntado bien, yo creo. No sé. No ha dado. Joder. Qué asco, tío. Me he comido de los minions mucho daño o algo, ¿no? Sí, siempre pasa lo mismo. Sí, tío. Creo que como entro muy rápido el golpe, ¿sabes? O tiras el 1 y tanqueas tú dos minions antes que yo, supongo. Sí, sí. Algo en todo, tío. Si pierdes lo baneas. No, hombre, no. Era para saber si estaba aquí. ¿Está aquí? Vale, vale. Está en medio. Yo he perdido un poco de way, pero no mucho. Cuidado, tío, ya está. ¿Van a ir a la cosa esa? Voy a ir a la de final. Vale. Voy a ir para allá ahora y meto un disco. Voy a ir a la de final. Estoy atacando, pero no sé. Y yo, lo del escudo del Ravana, tío, a mí me pone muy cachondo, sinceramente. Tenemos en Rey Jungle, han dicho. Bien. Tiene edad así, pero se va a ir. No creo que tengan visión realmente ahí. Bueno, seguro que no tienen, ¿sabes? Ni creo que ganas, que hay que gastar. Tampoco sé si podemos hacer mucho contra el colonos ahora mismo, la verdad. Aunque bueno, no está mal la presión que están metiendo. ¿Me haría gastado de la mierda esa? Sí, 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 sí. ¿Tienes algo para quitármelo encima? Sí. No. Vale. Estás bien. Joder. Dos. Dos. No creo que ganqué. Llega justamente el pavo, ¿sabes? Instantáneo. Era raro, era tres. Bastante raro. Es un gang malo, yo creo. La verdad, no es un buen timer para gankear. Porque ahora ha perdido un montón de ruta. No ha conseguido kill, ¿sabes? O sea, está bastante mal, en realidad. Y tú nunca pierdes nada. Te aguanto la web. Ya, ya. Por eso. Que pierdo un minion como mucho. Ni eso. Nada, nada. Es bienísimo, ¿sabes? Vamos a denegarle aquí un poco, wey. Vamos a ver qué quiero. Que pierdan mele. Sí, sí, que pierdan mele aquí. Con eso es suficiente. ¿Estáis, no? Vamos a hacerlo. Sí. Vale. Cuidado. Viene el A.J. Tengo medi para ti, después. Si tienes el 1, sí, están muertos. Putz, debe de ser peoros pronto. La ha pulleado. Uf, cuido, viene otro. Tengo medi aún. Estoy delante. Me ha pulleado a mí. Esperar a que salte el engancho. Esta no tiene salto. Va a tenerlo pronto. Viene el medio, parece. Sí. No. Salvo por la cura y el... Primera pote que he metido. Se ha metido una unidad. Otro rollo, este pick. Sí, lo he visto. Sí, pulleame eso, por favor. Que no he pulleado todo. A ver, se ha escuchado la ulti, la verdad. O sea... Lo que pasa es que se la ha comido el otro también. ¿Yo la he esquivado? Yo no sé si la he esquivado. Me la he comido igual. Aunque se va a pedir bien que eso. No, tío. Si no, me da un pozo directo. ¿Un tío de Kronos? Esto ya. ¿Vendrá a guardar todo? O sea, intenta vaquear. Sí, lo puedo cancelar. ¿Enténtalo tú? Y luego te. No he escudido. Bueno, pasa nada. Mal timeada. Tendrá bicha aún por eso, ¿no? Sí, pero al menos ya. ¿Hacemos esto? Sí. ¿Tú cómo va, Julio allí? ¿Bien? Muy bien, gracias por preguntar, Guarchi, tío. Te veo tranquilito ahí, sin decir nada. Yo qué sé, tío. Pregunta. Nada de caña, tío. No se preocupa por el mío, Guarchi, eh. Punto positivo. Pero en derecha, tú. Te joder, Hércules, tío. Pasándose de verga, eh. Vale. Bien, me gusta lo que veo. Vamos a quedar aquí. La ulti se sube, chavales. El Kron ya tiene los stacks por eso, tío. Va como muy fuerte. Es que se ve una kill, tío. Claro, la del principio, esa de mierda, ¿sabes? La ulti no. Mi troleada. A mí sí me está aquí. Sí, 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 sí. Está aquí. Voy a ir sin esta solo. Viene Kulkan. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, curado está, pero... Bastia también. He fallado la puta ultísima, Packet. Te puedo meter el dos. No, no tengo ya. A ver, han gastado todas las ultis, literalmente. Creo que lo ganáis, eso, ¿eh? Yo diría que sí. Que claro, si gastas todas las ultis para matarme, pues... También te vas al puto pozo también, ¿no? ¿O qué? ¿Buen daño? Claro, claro. O sea, es que... Es eso, ¿sabes? Ha llegado ahora la pava esta y tres muertos, ¿o qué? Que si a lo mejor cuatro... No creo. ¡Ojo! 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 ¡Cuatro por uno, gente! ¡Let's go! Es que estas peleas que fuerza a la gente sin parar también son arriesgadas, ¿sabes? Que es que pelean como... Y que cuando nos una vez llega hasta ulti y tal. Es mucho peor que el asesino. Claro, claro. Me han pegado. Y gana un montón de tiempo de tirar un disco. Se le ha liado partísima, la verdad, o sea. Se le ha liado partísima yo, con lo que he aguantado con el disco, porque se han conveado mal con el Cerberus. Me ha tirado otra ulti el cabrón. Lo que pasa es que yo fallo la ulti a la Bastet, que tiene Blink. Entonces, si la engancho, realmente es buen combo para matarla todo el rato, que va con Blink de primero. ¿Puedo venir a Blink? Por aquí. Está aquí en la línea el tío. No tengo ulti, pero... Están cargando a ese tío, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Es que claro, no paran de forzar, tío, a lo loco, ¿sabes? Y es como... Voy a Cerberus atrás. No, ¿qué sé si tenía bits ese tío? Cerberus atrás. No creo que haga nada. Tengo que back, creo que lootear. Creo que estoy yo, sí. Mira que le ha apurado la ulti un montón, ¿eh? Pero... Me habría quitado el Snipe. Mierda, estoy tanqueando yo. Una pena. Ha sido buena, pero me faltaba un segundito para el 1. Tengo 1. ¿Has hecho mal alguno de ellos o qué? A ver, ¿sabes que he rotado algún compi? No, no está en el medio. Un poco tarde, dirás. Sí, puedes cancelar a Bastet, es bueno. Ya, es que no quería arriesgarme tanto. Sí, sí, sí. Bastet tú, tío. Por eso, creo. Bastante safe. Es que es safe y además te revienta la boca, cabrón. La verdad es que le he sacado slivers por todo eso, o sea. Sí, está muy bien esta partida. Está muy bien aquí. Y ahora voy a comprar ya el Regrowth para empezar a hacer cosas con la movilidad. Coño, ¿por qué, coño? Eso más... Estaba oveando. Va a ser más tanque, la verdad. También ayuda. No mucho. La mitad de su equipo no mucho, pero... No tiene bits. Si le pudiéramos comboar a este tío ahora... Sí, peleamos de derecha, ganamos seguro con la de allí. Sí. Y bastet no tiene bits, tío. Until we reach the ice cube y, bueno, alguien más que la sigues. Perfecto. Está más peor. No tenemos. Bastet Messi por eso. Yo creo que matamos a esta. Sulti, Cerberus. Están viendo todos. Joder, tío. ¿Vos fallar todas las ultis, por favor? Me muero, creo. Tienen todos bien todos. Bastet está muy bien. Por eso. Hermano, que no me jodan el resubido, ¿eh? Por favor. ¿Estás flipado? Sí, sí, estás flipado. A ver si el Warchi trolea un poquillo o algo, tío. Ya, tú. Le esquiva a beso. Aos los muertos, tío. ¿Qué pasa, George? Estaba esperando justo que me tirara al 3 para esquivárselo. Y a tomar por culo. Tío, esto ha tocado. Ya, no. No, pero bueno. Vamos a ver. Tío, tiene miedo. Tienes que ganar. No, ya. Depende, no. Pero me... Si me ganas la partida en 10 minutos, me molesta, ¿sabes? Está bien. ¿Quedan Minin ya o qué? Ahora. Vamos a dejar la torre que se estampe en Minions. O sea, no me molesta, coño. Estoy ganando, ¿sabes? Me refiero que no puedo resumir esta partida, ¿sabes? En esta posición de derecha. Porque es un mojón. Tiene ulti. Tiene, tiene. Sí tiene, sí tiene. Pues solteado. La verdad es que nuestras chances de kill ahí eran de negativo, más o menos, yo creo. Y sigue adelantándose, pero... ¿Viene salgo? No, viene alguien. Ahora ya hay... Con cuidado. Mira, mira. Sospechoso todo. No, 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 no. La partida estamos estompeando. ¿Quién está reventando tanto? Oh. Poli también va por encima. ¿Qué quiere venir aquí? Estoy paseando. Pueden llegar antes. En medio. Cuídate en derecha. Blink del tío este por mi ulti. Bien. Empezó a ir ahora. Estoy ahí, estoy ahí. Estamos llegando de hecho. ¿Puedo matar a... Sí, sí. ¿Ha tirado el salto ya? Estamos en... Estamos en... ¿Está muerto? Debería. Ahí está. Está muerto. ¿Se dice el granat ya del 1? Pump it up. Me podría bastar. Dale duro. Worth it. Está bien. Armia. No tires torre. Prefiero estamparlo. Va a caer posiblemente igualmente. Tranquilo que Julio por ahí reventando. Cool cara de Gis. ¿Tiene algo? ¿Quieres que lo matemos? No estoy tu derecha. No estoy tu derecha. El tío. Tío, la pastete es pues. Mira el cronio, Gorshi. Ulti aquí, ¿eh? Sale aquí, creo. Engancho. Basteta va a caer. Bien, bien. Basteta va a caer. Sí, no he querido mucho Foyon. La gol está bien. Fue buen gameplay de Hércules, ¿eh? No haces nada en toda la partida menos robar un blue. Genial. Huge gameplay, ¿eh? Pues la Willemorgano. Está partida antes. ¿Quién hace falta? Yo creo. Tiene pinta de que... Ay, me sé. Libro, Soul Gaming, de esto. ¿Veis el celbu? Nah. ¿Contagión en medio mierda? Eh. No hay nadie. El CD son los padres, bueno. Voy a tener el 10%. ¡Ah, hostia, que yo no soy Warrior, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Oye, voy a hacer flip. También está bien. Está yendo el Hércules. Está yendo el Hércules. Otí Culkan, sabe. Está muerto Culkan ahora. Pero sería un poco, ¿no, eso? Yo creo que están... Bastante bien. Hace mucho daño. Morgana está sola. Morgana muera. Joder. Yo tiro tier 2, ¿eh? Aquí. Bueno, sí. Los podéis ir, sale muy bien eso. De momento ha sido un 2x2. Y tier 2. Mejor así. Si los matáis a todos, también me vale, ¿eh, gente? Me intento, garche. Ok. Hércules está ahí troleando un poco, ¿no? Estoy con Ramana es value. Ya, tío. Es que me pensé a ir a Warrior, tío. Y entre el blanco y el apote y no sé qué, no sé cuánto, no... Pero yo es que yo creo que Genji es mejor, ¿no? O sea, Oni mejor que Genji. O a full mitis, ¿no? Oni. Sí. Sí. Sí, tu objetivo es mitigarse. Gente, ¿verdad? Ha tirado blink este tío y ya no me pillan. No necesitabas contagio. Llegaba a este. Pero es para el game en general. Tiene bastante healing también. ¿Te piras o qué? Sí, sí. Ahora viene. Ahora se va a ir chaseando esta gente. Te puedo tpear ahí, ¿eh? Mucha gente. Voy. Tengo que ir. Sí, ando. Qué raro lo que han aparecido aquí. Sí, sí. Ha aparecido el Hércules ese ahí. Un poco raro lo que han tenido. Tira, tira de Warchi. Y sigue Kronos delante. Tira último. Pero no puede dejar de darle al huevo, oble, tío. Sí, sí. Es muy raro. No, no puede, no puede, no puede. Y sigue. Está muerto el otro, tío. No, no puede dejar de darle al huevo. Sí, no, no. Literal, literal. Es nivel 15 y le está siguiendo a la defensa. Y le ha matado. Es el cargador. Era no tan básico. Está llegando y lleva a ser, sí, sí. Por ahí que ven. Pero no sé, está ahí low detrás. ¿Dónde va a quedar? No, no le llegó. ¿Puedes chasear al Kronos? Sí, sí, sí. Si vuelvo a medio, sí. ¿Dónde está? ¿Vamos a medio? Está aquí. Tengo blink ahora. Va para la zona medio. No, está haciendo ese minstown. Se está haciendo el capamento. Es un putotrol, este pavo, tío. Pues está. Un muerto. O sea, apareció aquí toda la familia, ¿eh? En un momento. No había ni gol ni había nada, ¿sabes? La última culcada me la han tirado a mí, en plan, para reventarme. No puedo ni quedar un piro con esta nota. Check it, check it, check it, check this out. Sí. Lo hacéis bien, ¿eh? Esa es buena. Podéis hacerlo bien, ¿no? Ok, perfecto. Yo voy a baquear para allá. Tengo Bluestone ya ready. Yo, una cosa. ¿Habéis fijado que no me ha bajado la vida? ¡Diablo! ¿Habéis visto? Aquí, cuando me he metido en el tornado, me estaban pegando entre tres, no sé qué. No me he bajado la vida, hermano. ¿La habéis visto? Vamos a la gold. Hacemos rápido. ¡Diablo! ¿Por qué coño me he pausado, tío? No sé. ¿Alte hablador? Mirar el fire por eso mientras... ¡Qué agarrado! Pero no está. Yo me cago en el Hércules, tío. Uf. Gracias, contagio. Está enamorado. Salabas en izquierda. Estoy haciendo este búfaro, voy para allá. Tadone. ¿Vamos a pausar nosotros o qué? ¿Dónde pausar ellos? Que le den por culo, tío. Bueno. Es que si al menos... ¿Sabes? Si hubiera despausado por tiempo, pero... Es porque despausen ellos a chuparla. Me queda pa' esto. Bien. Ya ha vuelto el tío. ¿Ulti de crono? Voy a aparecer. Cerro es una... La base te puede ir de base, Warche. Te informo de que vas a morir. Ya veré. Nada, nada. La base está en medio. Está aquí el Kukulkan. Estoy yendo al Corel. Intentamos llegar. Trae el Kukulkan también. El Kukulkan cae. El Kukulkan detrás. Vale. Le ha dado pereza perseguirlo. Voy a tirar esto. Sí, 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 sí. Va a correr luz también. ¿Y estos? Ha salto la base, ¿eh? ¿Alguna agua? ¿Algo? ¿Un niño en su árbol aquí? ¿Un niño? No ha llegado aún. Va a volver a tener salto. Madre de Dios. Tiene ya salto. ¿Dónde vas a contact, tío? Va a ser bicho. ¿Puedes ir de nada? Bueno, está muy bien. He tirado a tu arranque. ¿Estás bien por ahí? Yo creo que sí. Son lérubes. No, está con el Kukul, pero... Ah, Kukulkan warchi. ¡Diablo de rapaz! ¿Lo matas tú? Sí. Ok. Va a suicidarte el tío para allá. Para vosotros, ¿eh? Pues no. Cuidando para la derecha. ¿Vas a defenderlo tú? Ok, bueno. Tío, pero si le da al puto 3, loco. Buen escudo. Digo, menos mal que tengo defensa, porque... No me pegan una mierda esta gente. Espera, cuidado, cuidado. Tiene bastante que no también. Pulse de Kronos. Este va para acá, ¿eh? Voy a matarle ese pavo ahora. ¿Le puedo meter el puto después? ¡Sioh, Konzak! ¿Qué está ahogando, picha, el Monopoly? Bueno. Esta gente no muere. Estamos, estamos, estamos. Esto es más aburrido que... Ay, Marquitos, que se vuelve la derrota. Nada, tranqui, tranqui. Pero hay que defender al Kronos. Estoy muerto ya. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Siendo a medio. Sigue corriendo, sigue corriendo. No te va a quedar igual, chifate. Que si llegan, no. O te culpen. Yo me tengo que pirar para atrás, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, poder puedo entrar, pero tengo terminada pasta. Será para que no se hicieran el fire, pero se salga para derecha. ¿Estás bien tú? No te bajan ni para esa mañana. Voy a pillarme el Hearthseeker primero y a ampliar el anti-healing después. Pues tendríamos que hacer el piro, la gola o algo. Ahora voy, sí. Cool guy en el red, creo. Ahí está. Cool guy tiene un break. Claro, claro, por... Digo, le tipo poco a este tío, ¿sabes? Bueno, sí, estamos todos se nos pegando. Pero yo no entendía por qué le quitan a la mano. ¿Cómo hace el pirómano? ¿Qué, Warchi? Sí. Hercule SP. Roto para allí. Roto para allí, por detrás. Han visto con los minions, pero entro igual. Estamos llegando. Mira este pago, Warchi, mira este pago aquí delante. Aquí, aquí, Warchi, aquí, aquí, Warchi. ¿Dónde? Voy, voy, voy. Estamos llegando. ¿Tengo Cerberus solo? ¿Cómo era este? Último vulcado. Adanto la frente. Pero bueno. Pulpazo. ¡Cago en Dios! ¡Coster Pins! ¡Uy! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí va una triple ese hombre! Bueno, era muerto cuarto. Medio podéis saber. Supongo que sí. Es como hay que ignorar al tío ese y pegarle al fénix, ¿sabes? Es como... Todo el mundo hay que ignorar. Hay que ignorar a todo cristo, tío. Se ven en cómodo. Pero son que no los cabezas. Solo pega el cucurcán y que era unos días. Y baste, tío. Y el resto, los otros dos, tío. El Cerberus y el otro son un coñazo, tío. Sí, sí. Bueno, va a hacer piro, ¿no? No. Lo que queríamos hacer antes, ¿no? Bueno, no. Pero surgen cosas. Han pasado cositas, han pasado cositas. A los bichos. Vamos a ver que tenemos a la URI claro. Oping off, si no. A ver, se puede hacer el fire incluso, pero hay que zonear. Sí, yo no. A los botes. Se va a saber que me guste ahora antes. Vale, a los de Kukar. Por favor. Cuidado, tío. Sí, ¿no? Y muero, tío. Tengo que ultear directo su ulti, tío. Cago en Dios. El puto pesado este no para de ultearme a mí el Cerberus, tío. Cada vez que entro tengo la ulti y el Cerberus en la chepa, tío. Ir para atrás y ya está. Ya, eh. Pero mala mía, porque tendría que haberme ahí ya está. Con la ulti mía. Te he escuchado un bling. Sí, de Hércules, tp. Ah, tío, tp, maybe, ¿no? Sí, eso es tp, han dicho. Un bling no te... Cuidado. ¿Podemos no morirnos, por favor? Tengo el gana. Ha reventado bastante. Se ha posicionado dudoso, pero... Está separado esto, o sea. Detrás. Tiene un pico, no lo sé. La mata a la otra, ahí. La gente está que se olvida de los players. De repente ignoran a la morgana y le mete por detrás un castanazo en los cargantes, ¿eh? ¿Sabes? Intentamos llegar. Vamos a ver, fight. Vamos a ver, fight. Vamos. Hércules había gastado tp ya, así que debería ser free. Porque está missing aún, ¿eh, Hércules? Sí, igual sí, está missing. ¿Hasta ahí contigo? No, pensaba que estaba pegándole al Cerberus. Paz por la izquierda. Y estaba. Vale, vale. Espero que hayáis esperado para el del 30, ¿eh? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, vente. Tenemos el... Wachi, Wachi. Una cosa. Vente a la derecha conmigo, Julio. Le atiramos tuyo. Vale, espérate. A ver, Robert. El derecha ha hackeado. Por ahí no, Wachi, por ahí no. Hay 3 en izquierda. Hay que baitear un poco. Hay que baitear un poco, espérate. 5 en izquierda. Para, para, para. Están todos, están todos. Pais iros. Sin problema. Ahora vuelve a tanquear y le damos. Y ya está. La gente de aquí. Mira el Kronos, mira el Kronos. Tiráis el otro. No, no tanquea esto. Tanquea esto, Julio. No, 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 no. Ignora, 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 ignora. No tanquea. Cuidado, a la izquierda. Y los retires. Lo sé, lo sé. Ya está. ¿No tengo más la ulti? Gran solo. Están muriendo de Wachi. Vámonos. Le vamos a tirar a la derecha. Mati a medio, marquitos. Sí. No, cancela, cancela. Yo gasto ya el... Cancela, cancela. Que perdemos el partido. Y le mire ese disco, y le mire ese disco. Me voy a chillar. Hay que chillar esta, wey. ¿Puedo ir a por el tío este? Mira, abajo le estás entrando solo, solo. No puedo entrar ahí. ¿Puedes? Mira, sí. Veo que sí. Sí, sí, tú ves pegándole y ya está. Salen 10 de Kronos. Ah, hay que pirarse ya. Salen 10 de Kronos. Como nos hagan engage, nos morimos, marquitos. Tenemos a un 120 por ese Fire, y yo seguiría sediando. Bueno, es que están 10. La calma. Sí, no, pero tengo... Mira, hacemos esta bomba y ya está. Con la bomba tiro un Fenix. El que sea. La pillas tú y metes la bomba, ¿vale? Sure. Que yo no puedo entrar ahí a tanquear. Falta que te pasó la Sentry. O sea quien sea que la pille, me da igual. Pero pillarle y tirar un bombazo. En... En el medio. Se muere de un tiro. Podemos hacer split en la izquierda. Seguro, eh. La baste para unir. Va a pasear por aquí. Para el split. Vamos a por ella. A lo mejor vaquea directo, eh. Ya se hable, ¿no? Sabemos dónde está. Culkan en medio. Aquí no tiran la bomba. La base, la base. Saltado. A ver, acércate Julio y entre ve este hombre y meta la bomba. Sí, 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 sí. Te culkan. Hay que estar con la bomba. Aperas un poquito, gente. Y a la bomba que lo quede, tío. No le ha quitado una mierda la bomba. Nada, eh. Creo que la han roto. Estáis en medio. No, le ha pegado algo, pero ha sido una explosióncilla. O chillo. Mira, mi Twisco estaba reventando a gente. Meto a este. Vamos a ver, Fenix. Sí, el Fenix cae, nice. Vamos, si quieres, 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 rápido, rápido, rápido. Alguien me tanquea. Sí, yo. Ya no. Ya no. Vale, vale. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Se ha ido el Fire encima. Te va a la ti. Yo tengo ulti aún. Pues si puedes tirar la... Hostia. Estaba al 100%, eh. Estamos fuera. Hay que irse para atrás. Meto el Disco ese. Que ojo, abriendo. Arran los cojones. Aguanta, Juli, tú. Puede, puede tirar. Mira, 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 que nos... Acaba de linkar in, eh. Buena. Vamos a ir esto. Vamos a ir. Ulti de Qulkan. Aexi de Qulkan. Beast de Qulkan. Qulkan muerto. Mira, se peru, watch. Mira, se peru. Agala ese. Es más fácil que ir. Sí, voy a por él. Va a tener salto un poco, perrazo. Chío, vaya salto, mierda, cabrón. Ya, la verdad es que se ha metido directamente donde estoy yo, ¿sabes? Para que lo mate. Eh, hijo puta. Puesta, puesta. Está duro. Está duro todo el mundo aquí, pero ya hemos ganado. Vamos a finish. Está duro todo el mundo aquí. Menos Kronos que se muere de un hit. ¿Está por la puerta? Chío, cabrón. Gracias, marches, tío. Me el godlike anda. Cabrón. Va, va. Yo marcho que en las últimas tres partidas han sido duras, ¿eh? Ya estás ahí. Han habido más tanques que jugadores. Increíble. No, no. Bueno, a ver. Han estado duras, duras. Literal. ¡Vamos! Resubido contra Vana. Aún así, bien, bien. Podéis jugar vosotros si queréis. Pues no sé qué lo tiene, Julio. Estás haciendo solo Q, tío. Solo Q Challenge hasta que me. Ah, es verdad, es verdad. Nada, nada, nada. Estamos en Kilo, ¿no? Si nos toca la min, pues nos toca. Nada, nada, nada.